dios le bendiga mi gente antes de iniciar el vídeo recuerda suscribirte y darle a la campanita de notificación y déjame tu opinión y tu nombre en la caja de comentarios para saludarte en el próximo vídeo con dios mediante quiero enviarle un saludo muy especial a bebo acá Abraham Sosky, Joaquín Emilio, Albert Herrera, Juan Luis, Darwin Chouri, Moisés Vera, Ronald Castro, Wilkins Luis, Gregorio Lebrón, Josiel Bosque, Gregorio Encarnación, Edison Cueva, Amílcar Tobal, Juan Miguel Cabrera, Kendrick Fernández, Ocali Polanco, Kelvin Florian, Junior Alejandro, Manuel Quiménez, Kuki LG y Pared Tral, los demás saludos están al final del vídeo quédate para que escuche tu saludo dios le bendiga a mi gente youtube hoy les voy a hablar sobre el radar de velocidad que es utilizado en el béisbol para medir la velocidad de la pelota ya sea cuando la lanzan o cuando la batean quédate hasta el final del vídeo para que sepas cómo funciona el radar de velocidad y los mitos que tienen personas sobre este aparato el radar de velocidad es un instrumento que se utiliza para medir la velocidad de la pelota mayormente es utilizado en los pitchers casi no se emplea en el bateo de los bateadores el radar es deseado por mucho y temido por algunos digo deseado porque muchos prospectos están ansiosos porque los miran con un radar para saber qué velocidad está lanzando sin embargo hay otros que le temen mucho al radar debido a que no quisiera lanzar una velocidad no deseada ya sea porque se pusieron a decir que lanzaban a una velocidad alta o no quisiera lanzar una velocidad baja y que algunos se burlen de él hoy te traigo algunos mitos sobre el radar mira el vídeo completo y déjame tu opinión en los comentarios en primer lugar muchas personas piensan que mientras más cerca que estén del objetivo al cual lanzará más duro van a tirar y más velocidad les marcará el radar pero aquellos que piensan de esa manera están bien equivocados debido a que el radar toma la revolución de la pelota la cantidad de vueltas que ésta da el lanzamiento que más velocidad marca es la recta debido a que la recta se lanza sin rotar la muñeca en ningún lado sólo hay que lanzarla con los dedos sobre la pelota sin embargo los picheos rompientes marcan menos velocidad porque se le hace una rotación a la muñeca y debido a esto provoca que la pelota vaya a una menor velocidad provocando que el radar marque menos velocidad en el caso del cambio de velocidad en diversas ocasiones se lanza como una recta y dependiendo de cómo se lance no hay que rotar la muñeca aunque este lanzamiento se lance como una recta marca menos velocidad en el radar debido a que el agarre del cambio es en tres dedos esto provoca que la pelota tenga menos revolución a la hora de ser lanzada debido a ese agarre de tres dedos es que provoca que el cambio sea un picheo que reduzca mucho de velocidad a la hora de lanzar en un radar hay que tomar en cuenta el agarre de la pelota debido a que un mal agarre puede hacer que reduzca mucho tu velocidad aquellas personas que saben agarrar la pelota correctamente y utilizar su muñeca a la hora de lanzar de forma correcta son personas que tendrán una ventaja grande ante el radar otros piensan que sacar el brazo más rápido de la cuenta atrás le dará mayor velocidad lo que en realidad cuenta es la rapidez que se le ponga el brazo adelante utilizando la muñeca correctamente esto hará que el radar marque mayor velocidad yo le aconsejo a aquellos que le tienen miedo a ponerse el radar que no se pongan en presión ante el radar el radar es sólo para saber qué velocidad el pitcher está lanzando y si se pone en presión puede ser que ponga los músculos tensos y debido a la presión que tiene no podrá lanzar a gran velocidad debido a que para que el radar marque gran velocidad se requiere soltura ligada con rapidez y la atención y apretar se ve en contra de la soltura aquellos que tienen ansia de ponerse radar y se han hecho grandes ilusiones o otros de boca le han dicho que está tirando duro les aconsejo que no se hagan grandes ilusiones y esperen ponerse radar no creyendo que lanzarán a la velocidad que ustedes piensan o que los demás le hayan dicho que lanzan he visto casos de personas que se han ilusionado sin haberse puesto radar pensaban que tiraban 87 millas y los demás que decían que estaba como a 90 y cuando le ponen el radar no pasan de 75 millas esto puede provocar frustración en aquellos peloteros que se hacen grandes ilusiones con el radar por eso le aconsejo que esperen ponerse radar antes de hacerse cualquier tipo de ilusiones falsas muchos dicen que el radar toma el sopleteo del brazo y otros dicen que es la trayectoria de la pelota pero lo que en realidad el radar toma como le dije anteriormente es la revolución de la pelota por eso los equipos están implementando utilizar aparato que tome la revolución de la pelota para ver si el pitcher puede lanzar duro en un futuro antes de ponerse radar los pitcher que no se lo han puesto les aconsejo que trabajen mucho con toallitas la soltura su mecánica y la rapidez del brazo para que así puedan alcanzar tener una buena velocidad cuando le coloquen el radar es ideal que si un pitcher tiene un plan de trabajo por lo menos trate de colocarse radar cada 15 días para ver si el plan de trabajo le está funcionando de manera correcta bueno mi gente esto fue todo por hoy espero que le haya gustado el vídeo no olvide suscribirse y darle like a nuestro contenido que dios le continúe bendiciendo en breve continuamos con los saludos un saludo para darlin samuel robertico mendoza jorge luís tamares alan manuel airo sport josé adrián carlos concesión anderson ferreira y así el sánchez y eury juan alberto emanuel rené pedro sumoza y marino garcía